¡Hola ARMY! Aquí un pequeño video para recordarles que tenemos la última transmisión de las presentaciones de YouTube.com y For Youth en el programa musical Inkigayo. Como sabemos, estas presentaciones ya fueron pregrabados este 11 de junio y se transmitirán esta noche en estos horarios. Lamentablemente no hay un enlace de transmisión oficial para Inkigayo, pero de seguro habrá transmisiones que ARMY estará realizando, por lo que en los horarios indicados, en el comentario fijado de este video, les estaré compartiendo todos los enlaces que vaya encontrando. De todas maneras, horas más tarde, las presentaciones son publicadas en el canal de YouTube de SBAs K-Pop. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima ARMY! ¡Gracias!